Vamos a hacer piruletas de marshmallows o de nubes. Para eso necesitamos palitos de piruletas, nubes, chocolate derretido y confeti. Pues vamos a ello. Lo primero es clavar el palito en el marshmallows, teniendo en cuenta que no sobrepase por el otro lado. Clavamos el palito y lo vamos a untar en chocolate. Ahora untamos la parte de arriba del marshmallows con chocolate. Para acabar ponemos confeti. Cuando ya vemos que el chocolate está casi seco, para no quedarnos con el chocolate en el confeti.